Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Daniel Terrazas, soy ejecutivo de ventas de Perú Motors y representantes de la marca Kia en la ciudad de Tacna. En esta oportunidad venimos a presentarles la nueva Kia Sportage. Estamos frente a la quinta generación de la nueva Kia Sportage, que cuenta con tecnologías innovadoras que permiten que tu experiencia al manejar sea completa e increíble. Nuevo diseño, en lo cual resaltan las luces diurnas LED integradas en la parrilla y faros neblineros LED que le dan un look que acentúa la tecnología y firme de la marca. Faros posteriores LED con un nuevo diseño dinámico que ofrece iluminación constante en noches oscuras. Amplia capacidad de equipaje con 586 litros de capacidad de carga. Pantallas panorámicas y curvas con vista 360 grados. El panel de instrumentos de 12.3 pulgadas y la radio táctil de 12.3 pulgadas integradas brindan visibilidad a una resolución de 1920 x 720 píxeles con una máxima seguridad y conectividad. Y recuerda que si deseas más información con respecto a la nueva Kia Sportage o de cualquiera de los modelos de la marca puedes llamarnos al número 997 676 324 o visitarnos en nuestra tienda ubicada en la avenida Panamericana Sur, kilómetro 5 al frente del aeropuerto de Tanga. Hasta la próxima.